Hola, Linda. Arturo. ¿Cómo estás? En la DREX. ¿Qué están haciendo ahí? Estoy aquí haciendo los trabajos. ¿Qué trabajo haces? No, ahorita están entregándolos, ¿cómo se llama? Los bienes, todos los kits para las familias que hemos trabajado. ¿Y cuándo te van a dar? Nos estamos poniendo de acuerdo para viajar. Ah, ya, para el día jueves, en Lima. Ya, en la mañana sabes qué pasa. Mira, antes que me digas, ya saben todos. Ya nos hemos puesto de acuerdo ya. Sobre todo en el tránsito. Escúchame, ahora. ¿Han dado su aporte el mes pasado? ¿No han dado a nadie? Todavía no han pagado, pero si no pagan todavía. ¿Que del mes pasado no pagan tampoco a nadie? No, todavía, todavía, este, Arturito, no. ¿A nadie? No, a nadie, a nadie. ¿Y hasta cuándo van a pagar? Mira, ahorita he consultado con Daniel. Más seguro, me dicen, entre el viernes o sábado. Ahí tienen que aportar todos, no te preocupes. No, no, también, pero eso es del mes anterior, del mes, de dos meses ya pagarán. Claro, no, pero ahorita, pues diciembre, octubre, ahora noviembre, dicen, van a presentarse. ¿Noviembre? Prácticamente dos meses, claro. Ah, ese mes, ah, del mes pasado ya no pagan, ¿no? No, no pagan todavía. ¿Qué ha pasado, pues? Pues que han fallado en sus, cómo se llaman, sus informes, no han regularizado a tiempo, estaban ocupados. Ya, va acá, no, acá. Ya, pero tú estás listo para el día viernes, ¿ah? Para el día jueves, ¿ya? ¿Jueves? Sí, 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 ya está garantizado. ¿Qué edad? Ya, 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 Arturito. Bye, bye, bye.